¡Aca estamos! Te voy a enseñar esta masa de tartaletas saladas, como vos quieras la podes usar. También queda buenísima para pasteles de frutas. A mi me encanta el apple pie. Es una masa muy fiel, le vamos a poner un poquito de agua fría y la vamos amasando. Tiene que quedar así como bien amigable. No es una masa dura, seca, no. Siempre le digo a todas mis amigas, por favor, la masa de la tarta la tienen que hacer. Y acá tenemos harinita para espolvorear. Esta masa nuestra amigable, que este tamaño te da para hacer una tarta salada para esta noche para casa. Bueno, las vamos a poner acá. Estas son bien pequeñitas, son como un canapet, como un bocadit. Y vamos a poner nuestra masa que vamos a levantar, acomodamos las tartiñas y le pasamos el contante. La masa hecha casera tiene un más, un más, una añadido dura, ¿está bien? Que queda espectacular a la hora de comer una tarteletita de algún rellenito, por más contundente que sea. De un guacamole, de un atuncito o como le vamos a poner hoy, nuestros quesitos saborizados y lo like. Que tenemos una variedad increíble. Esta marca y lo like que siempre hace cosas tan ricas hoy, nos ayuda a rellenar estas tarteletas con quesitos saborizados. Riquísimos. Hoy vamos a utilizar entonces, como les dije antes, queso untable saborizado y lo like. De diferentes sabores. Cuatro quesos, blue cheese, brouillère y tradicional. Gracias y lo like por estos quesos tan ricos. Y nos vamos a ir con nuestras tarteletutas al horno. Tingui, tingui, tingui. Mirá cuántas hicimos. En un periquete, como te dije antes, es algo que lo haces rápido y con esta masita vas a dar, te vas a comer de a cuatro. Muy ricas. Hornos fuertes, como digo siempre, para estas masas que le hacen muy bien. Diez minutitos y estoy con vos. Acá estamos, con nuestras tarteletitas riquísimas, deliciosas. Recién sacaditas del horno. Ah, mirá qué amor, una dulzura. Esta tarteletitas, una delicia. Las voy sacando de a poquito. Te podés quemar un poquito de los dedos, no pasa nada. Quedan bien crocantitas. Un olorcito a esta masa. Fijate que también, obviamente que no le puse nada al molde. Que solo con la mantequita que tienen, su masa, ya se separan. Muy, pero muy sabrosos. Entonces ahora tenemos estos quesos y lo like, que son súper ricos y que nos van a servir para saborizarlas. Tenemos este que es sabor cuatro quesos. Este es con queso con blue. Tiene como unas puntitas de blue bien saborizado. Hasta unos piclecitos quedan bien. Y ahora vamos a usar cuatro quesos y con gruyere. Mirá qué rico. Le podemos poner. Esta tiene como un... Es como un chandey de pimientos rojos que queda muy bien. Le da a ese quesito un touch diferente, un dulzor. Después tenemos un poquito de jamoncito rotado. Me queda, a ver, bien jamoncito, bien en su lugar. Le ponemos aceitunas negras, aceitunas verdes. Estas tarteletitas son un manjar. Las vas a poner en la mesa y van a desaparecer. Vamos a ver.